Amigos y nos venimos al parque de Zacapa a hacerle creer a la gente que la pintura estaba fresca pero no estaba fresca estaba seca mejor acompáñenos a ver la reacción de las personas porque era una bromita más de la mira con cariño está fresca usted muevas ay se manchó ya mi hijo ten cuidado que acaban de pintar ahí mi hijo acaban de pintar te manchaste ahí atrás si bien ahí abajo tenés pintura no hombre aquí en la pierna en la pompa el otro lado ten cuidado hijo ten cuidado que se acaba de pintar ahí abajo aquí no del otro lado te manchaste no sé si te avisaron pero mira es de aceite está fresco ahí ala se manchó ahí ve perdón señor eso está fresco abajo acaban de pintar no es que se acaba de pintar ahí del otro lado no es que se acaba de pintar ahí del otro lado aquí atrás en la espalda ahí abajito todo verde tenés es aceite es aceite si eso pasó después aquí tenemos levantado aquí abajo aquí a la gran aquí ve aquí 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 en el pantalón así es ahí eso ya lo tenés que tiró va a trabajar esto es una bromita no se pintó para la cámara de la mira con cariño no tenés nada